Hola a todos, espero que estén súper súper bien el día de hoy, mi nombre es Andrea y amistad y bienvenidos a un nuevo video y si eres nuevo por acá también te acaso y te suscribas en la partecita de abajo y hagas parte de este canal se preguntarán por qué estoy maquillada, sí, y básicamente este es uno de los maquillajes que me voy a hacer entonces espero que se queden hasta el final de este video para que miren el procedimiento de cómo me hice este maquillaje ya una vez cómo están, espero que estén súper bien y pues nada básicamente como ya vieron en el título vamos a hacer maquillaje una personita me dijo, chicos es súper bonito el maquillaje, haz más videos de maquillaje y aquí estoy cumpliéndoles, así que lo que me digan yo lo cumplo y hoy vamos a hacer maquillaje viral de TikTok o maquillaje Tumblr como quieran decirle pues es un maquillaje que había visto mucho en TikTok en esta aplicación entonces yo dije pues vamos a hacer esto y nada, aquí es un maquillaje claramente y tengo sueño pero voy a intentar hacer tres tipos diferentes de maquillaje pero no sé si los haga todos hoy o sea es que como maquillarme y desmaquillarme como que no sé los dos primeros como los más sencillos y el más difícil lo voy a dejar de último sin más que decir, comencemos con el video yo traigo otra vez esto bueno, básicamente este es el maquillaje que vamos a hacer voy a dejar creo que el video por acá como siempre, siempre me afecto un bloqueado si escuchan el video lo siento pero soy sangrieta para este maquillaje claramente es como rosita o rojo, no sé entonces para que sea como no tanto el cambio con el otro voy a hacer como los ojos del mismo color o le aplicaré algo diferente bueno, así va quedando básicamente vamos a echarle como me equivoqué porque pensé que iba a hacer el siguiente maquillaje y así quedaron nuestros maquillajes pues doren las ojeras cogeras de más bache que tengo yo nariz y vamos a coger una hoja de papel no sé, una hojita y vamos a dibujar un corazón con buen pulso tengo más pulso hay dos maneras de hacer este maquillaje o sea, este tipo de puede ser con corazones o sea, con varios corazones unos más pequeños y otros más grandes pero en este solamente voy a hacer un corazón uno en cada lado así quedo los polvos esta vez me los voy a aplicar con las palpitas us, que pare que viene de naranja con el polvo más caladito este maquillaje está quedando muy mal explicado muy mal explicado comemos bastante y me lo aplico acá ahí, ¿cierto? bueno, siento que me quedo, creo que muy grande voy a mirar el despejo porque en la cámara casi no me veo supongo que acá lo echamos acá, o sea vamos a repisar el corazón ay, me lo echo por dentro si es que estoy estoy enciendo un cacazo yo estoy explicando esto ahí creo que sí puedo mirarlo entonces ay, ya me salgo cogemos un poquito de rubor y lo echamos los dedos tenemos y echamos así cogemos el corazón ahí como ya me embarré rosado lo pongo ahí porque ya está remarcado cogemos el rubor con este más pequeño porque no me sirvió esa técnica la aprendí con una amiga y ya se me había olvidado bueno, cogemos así mira, así es más fácil mira, es que yo sí lo pensé lo remarcamos así bien el corazoncito ay, pero creo que se cae se me acaba el despejo dos mil años más tarde este me quedó mejor que este y sé que los corazones quedaron muy grandes pero bueno, no importa se hizo el intento fue un fracaso pero bueno así quedaron los corazoncitos entonces ya sabes si se quieren hacer tres y tres yo creo que les dejaré una foto de cuando me hice tres corazones también quedan bonitos buscadme un lugar más apropiado para dejar con el cera de maquillaje básicamente bueno voy a hacer algo diferente esta vez y me voy a echar blanco no sé que diferencia tengo que vamos a hacer blanco y me lo voy a echar el arito es que no sé ni qué estoy haciendo porque básicamente tiene que ser acá puede que verse como más o menos así pero bueno no sé qué estoy haciendo pero estoy intentando hacer este maquillaje tumblr de tito así quedó nuestro maquillaje es que voy a hacer el siguiente maquillaje sin quitarme sin cambiar mucho porque es básicamente con los mismos colores entonces eso espero que les haya gustado este maquillaje y persiguitamos con el video no sé cómo se canta ese video la verdad lo estoy haciendo como muy suelto porque estoy haciendo un fail explicándolo entonces estoy haciendo mi mejor esforzo con el siguiente maquillaje bueno básicamente para desmaquillarme utilizo unas toallitas que ya se me van a acabar de una marca ahí entonces me iba a maquillar las cejas traía el este de las cejas pero no me las maquillé pero bueno voy a echar como un poquito de polvos lo que vamos a hacer básicamente solo vamos a aplicar iluminador lo voy a echar acá así y lo voy a echar y ahora vamos a hacer las cerecitas que básicamente es lo único que va a cambiar con el otro maquillaje es muy similar la verdad no lo hubiera hecho como así tan similar lo hubiera hecho otro entonces déjenme en los comentarios si quieren que haga segunda parte de estos maquillajes o no la verdad no sé y pues nada no espero que les muerque el video así yo haciendo mi mano y vamos a hacer dos circulitos pequeños que no sean tan grandes como los corazones que hice sí ya lo sé me quité la de esta pero bueno no importa hasta ahorita me han sido donde doy cuenta vamos a hacer dos circulitos hacemos lo mismo en el otro lugar en el otro cachete en el otro cachete ¿quedó así? ay se descargó la cámara ya vuelvo bueno ya volví la verdad es que no me estoy guiando por una imagen porque les guste si voy a hacer el video pero en este momento no estoy viendo nada entonces no me juzguen estoy oliendo lo que recuerdo necesitamos un lápiz hijo entonces acá está el lápiz eh pero también le animos a este maquillaje que va a quedar bonito lo estoy haciendo como muy no sé es que me está dando un poco de rabia entonces lo siento estoy haciendo el intento vamos a hacer el palito entonces acá un palito así y el otro palito es como más bien del lado así está igual estos dos maquillajes pues son similares porque se hacen con la misma tonalidad o se puede hacer rosadito el otro que es como de corazones entonces puede ser un rosado bueno para este maquillaje también te lleva pecas o algo así entonces intentemos hacernos pecas la mente no me hacía hacer pecas pero bueno así quedó el maquillaje el otro maquillaje como que fue más simple y más un poco aburrido por decirlo así porque solamente cambiamos los corazones por cerezas y eso o sea fue muy poco lo que cambió porque los colores son muy similares aunque podemos hacer el otro maquillaje con un rosado pero no pensé en eso entonces espero les esté gustando no se estén aburriendo ese dedo quedó muy raro la verdad cuando lo vaya a editar espero quede mejor pues nada llegó el maquillaje más difícil supongo porque pues no me lo he hecho así como totalmente o sea me lo hice como en morado pero no quedó tan bonito entonces esta será la segunda vez que lo haga pues nada sigamos me voy a desmaquillar toda y ahorita vuelvo bueno y ya intenté desmaquillarme lo más que pude y me siento rara porque nunca había hecho eso de desmaquillarme y volverme a maquillar de nuevo hagamos que esto que no me haya maquillado bueno básicamente el modelo celéctico no azul oscuro básicamente quedó así el azul que tengo es como brillante con eso casi no pinta siempre se me cae todo ooooh se me fue la luz y el baño siento que hubiera hecho un solo maquillaje pero decidí hacer tres no sé siento que uno solo hubiera sido como X porque se trata de de los maquillajes que se han hecho o sea que he visto mucho en TikTok entonces por eso decidí hacer varios lo siento si me lo siento pero estoy estimulando voy a echar los polos pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y vamos a hacer las nuecitas vamos a coger una brocha pequeña pero primero vamos a echar un poquito de rueda por el color blanco y vamos a hacer tres puntos vamos a hacer dos entonces acá vamos a hacer una vamos a hacer tres puntos separados y una línea no sé si se alcanzan a notar eso como el blanco pues toca hacerlo bastante porque pues se trata de borrar las dos que echamos en los ojos clarito y lo echamos acá suavecito como una linecita así 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 más o menos así hacemos lo mismo acá abajito con la otra nuevecita la verdad yo la hice chiquita porque a veces el saber me queda muy grande entonces intenté hacerla chiquita esta de acá abajo que la voy a hacer más grande es dependiendo de la cantidad de nubes que vayan a hacer hacemos lo mismo en el otro lado básicamente quedó así y solamente vamos a hacer punticos blancos así quedó el maquillaje bueno y básicamente este fue el resultado y la verdad me gustó muchísimo en este color y nada espero les haya gustado muchísimo y déjenme en los comentarios si quieren que haga más la segunda parte de este maquillaje de este maquillaje de la segunda parte de este video con otro tipo de maquillaje que buscaré en TikTok espero les haya gustado este es un maquillaje como para hacer videos de TikTok o fotos Tumblr o algo así más no para salir si les gustó muchísimo este video si les gustó no olvides darle like es como yo me di cuenta que te gustó el video compartirlo con todos tus amigos para que más personas se unan a este canal y nada no olvides seguirme en todas mis redes si se ve las colas aparecen por acá y no olvides seguirme en TikTok que siempre subo videos amo esta aplicación y nada no olvides suscribirte en la partecita abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video si hacen esos maquillajes también mándenme los al Instagram y lo intenten es muy fácil y la verdad me gustó mucho hacer este video y no olvides ser tú misma así marcadas la diferencia nos vemos el próximo fin de semana chau Gracias por ver el video.